Un saludo especial a todos los funcionarios, personal médico, administrativo del Hospital del Niño y especialmente a todos los usuarios del Hospital del Niño por estos 86 años de vida, que sigan muchos más y ojalá sigamos fortaleciendo las políticas en salud, particularmente en prevención, para cuidar que los niños no estén expuestos a muchas veces accidentes absolutamente innecesarios. Así que muchos éxitos para todos ustedes.